Bueno, paso a presentaros a Óscar, ¿vale? Óscar Abad es desarrollador, programador y entusiasta de Wordpress. Utiliza Wordpress desde hace más de 10 años y poco a poco ha ido aprendiendo más sobre este fantástico gestor de contenidos. Cofundador de OUJADF, coorganizador del grupo de Wordpress Amurrio. Actualmente se dedica al desarrollo de webs en Wordpress y WooCommerce, así como a la programación de plugins. Su charla de hoy va a tratar sobre Wordpress Multisite, un Wordpress para dominarlos a todos. Os dejo con él. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que... Bueno, primero, vamos a hablar de Wordpress Multisite. Ya ha comentado la compañera, no hace falta que comente mucho, pues que tenemos aquí un podcast, que si a la gente le interesa el podcast, echar unas risas un poco de vez en cuando, pues aquí tenéis este repositorio Wordpress, que os vais a hablar de Wordpress un poquito, pero también vais a echar una buena risa, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de Wordpress Multisite, ¿vale? Más que nada esta charla la he pensado porque últimamente nos han surgido una serie de clientes y con este tipo de infraestructura, ¿no? Y hemos tenido que pelearnos con ello y, bueno, pues mira, pues antes no, hasta hace igual ocho meses, pues no había tocado yo un multisite. Pero mira, hemos trabajado bastante y creo que es una herramienta con doble filo, se me va a comentar un poquito, que es muy interesante, que puede ser interesante para ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es Wordpress Multisite? En principio, es un Wordpress normal y corriente, ¿vale? Se instala normal y corriente como cualquier Wordpress, pero vamos a habilitarle el multisite. No es una instalación nueva, no es más software, ¿vale? O sea, es una habilitación, por decirlo así, ¿vale? Y lo que nos permite es crear diferentes webs, Wordpress, ¿vale? No tiene que ser webs, tiene que ser blogs o lo que sea, ¿no? Diferentes, diferentes, que los llaman sitios, en un mismo Wordpress. Instalamos un Wordpress y tenemos, podemos tener, bueno, ya depende un poquito del servidor que tengamos, el límite que podemos tener de webs, ¿no? Bueno, vamos un poquito a ir avanzando. Bueno, para que os quede un poquito claro, antes de meternos con esto, el Wordpress Multisite, digamos, que es una red, ¿vale? Si le instalamos una red de sites, site es cada sitio, cada página web, ¿vale? Bueno, si entendamos siempre, un site es una página web, un sitio, ¿vale? Dentro del multisite, ¿vale? Entonces vamos a tener ahí diferentes sites. Podemos tener 2, 12, 13, 200, 2000, depende del servidor que tengamos, claro, de los recursos que dispongamos, ¿vale? Lo que hay que tener muy en cuenta, bueno, multisite, lo que hace es, cada site, ¿vale? Cada página web que tengamos dentro de nuestro multisite, lo va a numerar, ¿vale? Va a poner el 1, el 2, el 3, es la forma que tiene él de identificar cada site. Lo digo porque, claro, al hacer desarrollo, modificaciones en desarrollo contra multisite, tenemos que saber con qué site estamos trabajando y si queremos trabajar con uno en concreto, pues bueno, con las funciones y demás, el código, pues siempre con el ID del site, ¿no? Bueno, esto lo comento por encima, si le podéis comentarlo, ¿qué es multinetwork? Para que sepáis un poquito, en multisitework digamos que es una red de redes, ¿eh? O sea, es, digamos, tener varios multisites, ¿vale? Tenemos un multisite, imaginaos, no sé, un ejemplo, tenemos la universidad, donde estamos, ¿no? Imaginaos que la facultad de ciencias, pues es un multisite, que tiene una serie de características, y luego tenemos otro multisite que es la facultad de, no sé, lo que sea, ¿vale? ¿Vale? Pues podemos tener ahí un montón de multisites y gestionarlos desde un único sitio, ¿vale? O sea, es una red de redes, ¿vale? Y para eso tenemos un plugin que nos permite hacer eso. Vamos a ver un poquito. Este es un tema muy importante. ¿Cuándo puedo utilizar? Es que, como he dicho antes, WordPress multisite es una... Tiene doble filo, ¿vale? No siempre es indicado, no es malo ni es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los pros y los contras. Entonces hay que pensar un poquito, valorarlo, siempre valorar antes de decir, ah, voy a un multisite porque yo voy a hacer, no sé, voy a hacer páginas web iguales, o voy a hacer, no sé, por ejemplo, la universidad. Pues hay que pensárselo bien antes, valorarlo bien y ver hasta dónde puede crecer eso, porque eso puede crecer mucho y puede ser un poquito dolor de cabeza el manejar todo eso, ¿vale? Vale, pues depende. Vale, ventajas. Algunas de las ventajas, ¿vale? Que seguro que tiene más. ¿Vale? Un superadministrador, hay un usuario, bueno, en WordPress tenemos un administrador, ¿vale? Bueno, podemos tener varios, pero el primero que instalamos es el administrador. Aquí tenemos un nuevo personaje que es el superadministrador, que es el que maneja todos los... Tiene permiso para hacer todo dentro de todos los sites. ¿Vale? Entonces, digamos, ese perfil, digamos que aparece nuevo aquí en multisite, ¿no? Pues se nos permite de una forma muy fácil gestionar usuarios de diferentes sites, ¿vale? Desde un sitio podemos gestionar usuarios de diferentes sites. Está más centralizado, ¿verdad? La actualización de plugins y temas se puede hacer, digamos, a nivel global. Tenemos, actualizamos una vez y actualizamos en todos los sites. Entonces, actualizamos un tema y se actualizan todos los sites, porque el tema es el mismo si no utilizamos otro. Ya comentamos. Es muy buena... Ya que lo digo. Es muy buena... Es bueno hacer temas hijo para cada site. Si no vas a utilizar el mismo tema, o sea, imaginaos que hacemos un multisite para hacer una web multilinguaje, ¿vale? Con multilingüe de WordPress, que al final eso es lo que hace, ¿no? Entonces, tenemos un site que es español, por ejemplo, otro site que es galego, otro site que es euskera, catalán y tal, ¿vale? Entonces, podemos utilizar el mismo tema para todas las webs, el mismo, pero teniendo en cuenta que igual alguna de esas webs es diferente, tiene alguna peculiaridad diferente, por lo que sea. Entonces, igual el tema tiene que ser diferente. Entonces, lo acostumbrado, lo mejor es crear child themes, ¿vale? Temas hijo por cada site, ¿vale? Eso ya es que un tema hijo, en principio, con dos ficheritos y poco texto, y vale, luego modificas lo que tú quieras de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, para el tema de traducción, yo creo que se puede utilizar, si no hay mucha diferencia, se puede utilizar el mismo tema. Más, hemos dicho que los plugins y los temas, los actualizamos todos desde el mismo sitio. Compartir, como he tenido, en tres sitios, porque tenemos sitios, en su lugar tenemos, bueno, podemos tener tres y podemos tener doscientos. Entonces, podemos compartir ese contenido, pues los posts, las entradas, cierto contenido entre los sites, ¿vale? Muy fácilmente, se hace muy fácilmente. Luego vemos un poquito porque comento algo sobre esto. La gestión centralizada, como he dicho antes, podemos gestionar todos nuestros sitios, con nuestro multisite, desde un mismo sitio, ¿no? Desde un único sitio, sin tener que andar para aquí, para allá, para acá, ¿vale? Bueno, y la rapidez, la rapidez en crear sitios. O sea, una vez que tienes el multisite creado, pues puedes tener los que tengas y crear un nuevo sitio es inmediato casi, es prácticamente inmediato. O sea, das al botón crear nuevo sitio, le pones los datos que quieras para ese sitio y ya está. Son cuatro o cinco campos y muy, muy, muy rápido. Desventajas. Como ya os digo, hemos tenido experiencias con esto. Y hemos visto desventajas, sí, varias, ¿vale? La base de datos. La mayor desventaja que yo le veo, que no tiene por qué ser la que todo el mundo piense, es la base de datos. Una vez que decidimos meter multisite, hacer un multisite para una página web, imaginaos, de una tienda de muebles grande, por ejemplo, ¿no? Que sea muy grande, ¿vale? Que sea una gran cuenta, como dice el otro. Entonces, pues, hacemos esto y hacemos un site por cada, no sé, por cada tipo de mueble, porque se le ha antojado, ¿vale? Si eso crece mucho, la base de datos crece, ¿vale? La base de datos puede crecer mucho. Entonces, nos hemos encontrado con base de datos de 10 gigas. Digo 10 gigas, joder, de 2 gigas, pero el site entero, o sea, hacer un backup de 10 gigas. Hombre, yo creo que, es que depende de lo que tengas también, ¿no? Pero si tú quieres bajarte, descargarte eso para hacer unos cambios, hacer las pruebas o hacer cambios, pues es un poquito pesado. Tenerlo en cuenta. No digo que sea malo, ¿eh? Pero digo que tenerlo en cuenta. El tema de la base de datos. El mayor problema que le veo yo es que no todos los plugins que hay en el repositorio de Wordpress son compatibles con Wordpress Multisite. Ni los que, y hay otros de pago que tampoco, ¿eh? O sea, que ahí tenemos un pequeño hándicap, un pequeño problema, porque hay bastantes plugins que no son compatibles. Hombre, los más usables o los más usados y los más que se están usando últimamente, pues sí que tienen, ¿no? Esa opción, ¿vale? Otra desventaja es que si falla el Multisite, falla todo. O sea, si falla la instalación de Wordpress, el Multisite, como tal, nos dejamos sin ninguna web, ¿vale? Si es un fichero o se cae por lo que sea, pues ahí nos quedamos sin sites, sin ninguna web. La migración de sitios. Hemos tenido que hacer algunas migraciones, pues, bueno, migraciones, más bien sacar sites del Multisite. Bueno, pues es un poquito, depende de cómo está la instalación, es un poquito complejo, ¿vale? O sea, no es un botón. Sí que hay software, que hemos probado incluso algún plugin que te permite hacer esto, pero no lo hace bien. A nosotros no nos lo ha hecho bien. O sea, no funcionaba correctamente y entonces hemos tenido que hacerlo a manita. Y, bueno, mola la primera vez que lo haces. ¿Vale? Porque aprendes un poquito, pues mira, no sabía que es tal, pero mira, es que hay que hacerlo otra vez. Pues ya no nos mola tanto. Y más si no has apuntado la primera vez. ¿Vale? Oh, hostia, no me acuerdo. Vale, voy a poner unos ejemplos. Bueno, amigos, antes, antes, bueno, antes, Mon ha comentado uno, que utiliza, bueno, este es Duolog, no sé si conocéis, es una red de blogs y estos, no sé cuántos, mira, hay pobres, tiene aquí cuatro millones y pico, no sé si son sites, pero esto lo utilizan, es para, este es un blog, son para la educación, ¿vale? Y hay un montón, hay una barbaridad. ¿Vale? Este utiliza Wordpress Multisite. Incluso ellos tienen aquí, lo he puesto por, simplemente, como ejemplo, ¿vale? Tienen una versión, pues que es free, otra pro y otra, pues super pro, como vamos a ver. ¿Vale? Entonces tiene diferentes opciones por cada, digamos que lo están, vale, muy bien. Vale, Wordpress.com es un multisite, bueno, utiliza un multisite, ¿no? O sea, se ha instalado sobre el multisite y también tiene sus versiones de pago y demás, ¿no? Para que veáis que, que se pueden instalar burradas, digamos, muchísimos sitios con un multisite. Pero claro, depende luego también, como he dicho, el hardware que tengamos y la gente que tengamos para mantener eso, ¿vale? Porque, bueno, aquí tendrán, no sé cuántos tienen Wordpress, pero tendrán muchísimos. Todo gratis. Vale. La NBC también, pues es curioso, ¿no? También utiliza Wordpress Multisite para sus diferentes sitios, creo que son de, donde están ubicadas, ¿no? Diferentes ciudades y tal o diferentes apartados o tienen diferentes blogs, por decirlo así, ¿no? Diferentes páginas web por cada apartamento, apartados. Eso es curioso, ¿no? Simplemente una curiosidad. Y este, pues lo he puesto porque se ve bastante bien. Estos utilizan multisite y tienen un site por cada... O sea, al final son guías de viajes o algo similar y utilizan un site por cada ciudad. Entonces, bueno, es una forma de utilizar Wordpress Multisite que han visto interesante y estos hacen esto, ¿vale? Voy a un poquito rápido para que veáis que no es difícil instalar Wordpress Multisite. Bueno, instalar, es habilitar, no es instalar. Siempre se dice instalar, pero es habilitar, ¿vale? No tienes que instalar más software, ni plugin, ni subir ficheros. Es habilitar, ¿vale? Vamos a verlo de manera rápida para que lo hagáis todos cuando queráis y me echéis unas risas, ¿vale? La instalación. Primero hacemos una instalación de Wordpress normal y corriente, como lo hacemos siempre, ¿no? Subimos el Wordpress y le damos los datos de base de datos y demás, ¿vale? Y lo tenemos instalado, ¿vale? Lo tenemos ya instalado. Bueno, incluso creo que algún, sí, el Local by Flywheel creo que te lo hace ya. Bueno, hay una serie de herramientas que te lo hacen ya directamente, ¿vale? Pero bueno, si lo hacemos bien, ¿cómo hay que hacerlo? Pues lo hacemos así, ¿vale? Tenemos instalado Wordpress. Ahora lo que hacemos es coger el fichero Coffee.php, que supongo que todo el mundo conoce este fichero, ¿vale? Que está en la raíz de Wordpress y metemos esta línea, ¿vale? Lo que hacemos con esta línea es simplemente, como he dicho, habilitar Multisite en Wordpress. Esa instalación de Wordpress a partir de ahora va a tener unas características en Multisite, ¿vale? Y simplemente poniendo esto, ¿eh? Guardar y subir. El paso tres. Tenemos que elegir, cuando entramos, ya hemos habilitado Multisite, entramos a nuestro Wordpress y lo vamos a encontrar un poquito diferente. No es igual, ¿vale? Es diferente porque tenemos en la parte de arriba que hay una captura. Pues con el site y tal, o sea, es similar, pero no es lo mismo. Lo primero que nos pregunta, vamos a herramientas que hay configuración de la red, vamos a configurarla por su dominio, que veis ahí la... Bueno, sabéis. Vale, podemos hacer, por ejemplo, este, ¿no? Sitio1.Multisite.local, ¿vale? O sea, digamos, un su dominio y sitio2, ¿no? Por ejemplo, es el ejemplo que te pone. O por carpetas, por directorios, o que los sitios sean con su dominio o con su carpeta, ¿vale? Eso es muy sencillo. ¿Entiendes? Y luego, justo cuando hacemos eso, también tenemos en esta plantilla que he dicho antes, las herramientas de configuración de la red, nos va a decir que tenemos que añadir esto en esos dos ficheros. Pero no lo dice él, no lo dice Wordpress, no lo dice esto. Copiamos, abrimos los ficheros, lo insertamos y guardamos, y ya está. ¿Vale? Y una vez que tenemos esto hecho, pues ya podemos ver, a ver si lo veo por aquí, mira, tenéis aquí, aquí aparecen mis sitios, ¿vale? Donde podéis gestionar, digamos, todo lo que es la gestión de los sitios. Y aquí aparecerían los sitios, aquí a partir de aquí. Luego hay una captura que se ve mejor, ¿vale? Entonces, veis que cambia un poquito, porque ya no es un Wordpress único, sino que tiene varios Wordpress, ¿no? Y podemos gestionar todo desde aquí. Es muy fácil, muy sencillo. Vale, aquí veríamos en los sitios, veríamos la lista de sitios, ¿vale? Y aquí podríamos acceder a cada uno y configurar y demás. Aquí vemos mis sitios, administrado la red, sitios. Pues eso, aquí tenemos, por ejemplo, como he dicho antes, que es muy sencillo, es muy fácil y muy rápido añadir un nuevo sitio. Aquí, digamos que ese es el formulario, ¿no? Vendemos la URL del sitio, si hubiéramos configurado, por ejemplo, como subdominio, pues aquí meteremos el subdominio, ¿no? Sitio tal, y ya esto no hay que reinarlo, porque esto ya está hecho. Si hubiéramos configurado como carpetas, pues sería al revés, ¿vale? Podría multisitio.local, barra, y podríamos ahí, lo que queramos, el nombre de esa carpeta para ese sitio, ¿no? Para esa web. El título del sitio, por supuesto, el idioma, aquí, es lo que hablamos, que se puede utilizar multisite, no digo que sea bueno ni malo, pero se puede utilizar multisite para, digamos, gestionar una web multilinguaje, ¿vale? Sé que se utilizan unos plugins como WML y así, se utilizan bastante. Este funcionamiento es diferente. Digamos que tienes una página web, un site, una página web por cada idioma, ¿vale? Y luego está el plugin multilingüe que no tiene mucho peso, la verdad que es una cosa, al final lo que hace, asociar, ese plugin lo que hace es asociar cada página de cada sitio entre ellas, ¿vale? La página de ¿quiénes somos? ¿Quiénes, ¿quiénes somos? ¿Vale? ¿Who we are? Vale, pues las asocia, ¿vale? Tú las tienes creadas y con ese plugin pues te las asocia, ¿vale? O sea, es muy ligero el plugin, no es como WML que mete sus funciones y modifica bastantes cosas y tiene bastante peso. ¿Qué más había? Bueno, el tema de idioma, entonces aquí, por ejemplo, ya que estamos, cada sitio que creamos le ponemos aquí un idioma, este es el español, digamos, que sería el primero o el segundo y luego pondremos el siguiente que creamos, luego vamos a ver que se puede complicar, podemos ponerle en inglés o en los idiomas que sean, ¿vale? Y el correo electrónico. Bueno, aquí vemos, es para que veáis un poquito, ¿vale? Aquí vemos la lista de sites en este ejemplo, pues yo he metido, pues aquí veis, Sitios, Administradores, sitios. Aquí vemos, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, 5, más 1, 6. Digamos que siempre hay un site principal, que digamos que es el que teníamos instalado de antes, porque, hombre, lo bonito es, lo mejor es instalar un multisite desde el principio, antes de hacer la web, por ejemplo, imaginaos que queremos hacer una web y, bueno, hacemos la web y en vez de crearlos en diferentes sitios, digamos, a la vez, pues bueno, hacemos primero el primero y luego los demás. Pues, me he liado. ¿vale? Aquí veis que es, aquí administramos la red, en este menú, administramos la red, que es, digamos, la configuración del multisite, ¿vale? La configuración del multisite. Y aquí entraríamos en cada site, ya porque cada sitio puede tener sus historias, ¿no? Su configuración y demás, individual. Pero hay una serie de configuraciones que son globales para todo el multisite y ahí está, ahí se configuraría. Vale, gestión de sitios. Esto, esto está muy bien, porque tienes aquí, en estas pantallas, tienes toda la información de cada site, ¿vale? A ver si se ve aquí. Aquí tenemos, para editar el sitio 1, veis que tenemos, en principio, cuatro pestañas, pues, la configuración que está ajustada por ese site, para ese site y la más interesante igual es la última, la de ajustes que tiene un montón de información que podemos especificar por cada site, ¿vale? Cada site individual, pues, puede ser que queramos tener una configuración diferente. Pues, no sé, igual, en este caso, es que no se ve aquí, a ver, aquí vemos la URL, el blog, esto si queremos cambiarlo en un momento dado y, bueno, es que es muy largo, es decir, muchísimos ajustes, pero es muy sencillo, esto sería el ajuste, digamos, del sitio individual, por cada sitio, si queremos modificarlo, tendríamos que ir ahí. Plugins, vale, plugins y temas, los plugins, como he dicho antes, podemos tenerlos disponibles, están disponibles para toda la red, además, veis aquí, aquí, este texto, que no aparece en un web normal, un web sin multisite, no aparece esto de activar para la red, ¿vale? Si lo activamos para la red, está disponible para todos los sites de la red, ¿no? Si no activamos esto, tú puedes ir a un site y este plugin no lo tienes, ¿vale? Pues por lo que sea, un plugin cualquiera, pues si no está disponible, ¿vale? Y aquí configuraríamos eso, activaríamos, lo normal es que activemos los plugins para toda la red, excepto que hay algún sitio, pues que no queramos que utilice algún plugin en concreto o que un plugin sea para nosotros o algo así, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos algún plugin de gestión de multisite o que nos ofrece alguna información sobre el multisite, pues ese va a ser para nosotros, no hace falta que los demás tengan ese plugin, ¿no? O esos ajustes de ese plugin. ¡Epa! Vale, los temas, lo mismo, ¿vale? Podemos activarlos, ahí veis que, ¿eh? Podemos desactivarlos para toda la red o activarlos para toda la red. Aquí tendremos uno, como he dicho antes, es mejor, yo lo veo más sencillo o más manejable, digamos, tener un tema para el sitio global, digamos, y luego hacer o hacer child themes, ¿vale? Hacemos child themes, ya sabéis que con dos ficheros el state CSS y el otro, entonces, luego modificamos lo que queramos, ¿vale? Luego, dentro de ese child theme modificamos lo que queramos, entonces, yo creo que es mucho mejor así, ¿vale? Y los usuarios, este system mola mucho, porque si os fijáis aquí, me gusta un ejemplo, veis que Oscar, yo, ¿vale? Es súper administrador, entonces, tengo yo todo el control de todos los multisites, ¿no? De multisites y de todos los sites, o sea, yo puedo ir a cualquier site y hacer lo que yo quiera, ¿no? Solo yo, ¿vale? Porque luego, igual, este usuario 1 que he puesto aquí, ¿vale? Pues mira, pues solo tiene permisos en el sitio 1, ¿vale? Solo puede, no puede ver ni el 2, ni el 3, ni el 4, ¿vale? O el 5, ¿vale? Entonces, aquí esto está muy bien porque podemos gestionar, eso sí que está muy bien de multisites, gestionar, o sea, realizar la gestión de usuarios, es más limpio, más fácil, más sencillo, ¿no? Todo aquí desde un sitio y más fácil. Bueno, voy a comentar un poquito algunos plugins específicos que se pueden utilizar con multisites, por ejemplo, bueno, este multisites, ¿vale? Este, pues no sé, añadir una serie de, no voy a decir herramientas, características, información, utilidades para la gestión de multisites, ¿vale? Es una serie de, pues igual, tiene una opción que es, que sale en la parte de abajo, bueno, en la barrita de abajo, pues aparece la memoria que tiene disponible, pues una serie de cosas, ¿vale? Y no son herramientas como tal, sino que son, no sé, herramientas, venga, va. Multisites, con duplicator, bueno, esto ya no hace falta que diga mucho, esto te permite clonar sitios, es muy importante, yo creo que, que tú creas un sitio, por ejemplo, de pruebas, o de base, un sitio base, ¿vale? Y luego de ahí quieres sacar un montón de ellos, pues luego cambiar a cada gusto, ¿no? Digamos que te haces un trabajo previo para no tener que luego hacer todo el trabajo otra vez, todo el trabajo otra vez, entonces con este, con este plugin nos aparecería, tenemos la opción de clonar un sitio, el que queramos, le ponemos el nombre que queramos al sitio destino, digamos, al nuevo, y luego ya modificamos el sitio destino, el que hemos creado nuevo, pues como queramos, ¿no? Nos ha ahorrado ese trabajo, ¿no? Si ya tenemos todo el site principal o el site base con una serie de información, una serie de características, pues ya nos ahorramos mucho trabajo, mola mucho, este mola mucho. Es que es parecido al, ¿cómo se llama? Este duplicate post, ¿vale? Duplicate post, ¿sabéis que se pueden duplicar los posts? Pues hace algo parecido, es muy rápido además. Vale, este es el domain mapping, bueno, pues aquí nos permite, digamos, redireccionar o hacer mapeo de dominios de los sites, ¿vale? Multilingüedpress, ya os he comentado antes que es un plugin que nos permite utilizar para hacer multilinguaje, digamos, y esto es muy ligero, muy liviano porque lo único que hace, bueno, lo único, pienso yo, que lo único que hace es enlazar, digamos, las diferentes páginas y información de un blog, de un site con los otros sites, ¿vale? Entonces, no mete mucho código. El post duplicator, entre, este también mola mucho por si tenemos un multisite que queremos cambiar o llevar páginas, copiarlas de un sitio a otro. Imaginaos que utilizamos multisite para diferentes idiomas, pero lo escribimos en el sitio general, en castellano, en español, y luego, una vez lo tenemos, lo copiamos a otro, luego modificamos, porque igual hay fotos, igual hay cositas que volver a ponerlo, ¿vale? y luego modificar en el destino, Pues ponerlo en inglés o en el tal. Es muy interesante. Bueno, y esta es una tontería, bueno, tontería, esto es para cambiar rápidamente de usuario, ¿vale? Es una, arriba del todo, un iconito, y así lo haces más rápido, más sencillo. Simplemente comentar por encima un poco el tema de cómo gestionar las bases de datos, ¿vale? Ya veis que, como os he comentado antes, aquí veis el ID, ¿vale? El ID de cada blog. El ID de cada blog. Entonces, la base de datos lo gestiona de esta forma, ¿de acuerdo? O sea, crea, pues estas tablas, ¿vale? Que son de WordPress, pues crea estas por cada site, ¿vale? Muy bien. Y luego comentar más rápida, pues aquí veis las funciones y variables que utiliza, ¿no? Por ejemplo, tenemos la del blog ID, que es para saber el ID de blog. Si preguntamos si es multisite, ¿no? Es una función, obtener los detalles del blog, obtener los sitios, el switchblog, este se utiliza mucho porque, bueno, lo utilizo bastante. Y este es para crear un blog también, ¿vale? Vamos terminando, terminando. Venga, muchas gracias. A ver, dos preguntas, por ahí creo que... Un poquillo de respeto, Oye, Oscar, una de las cosas que yo estuve viendo... ¿Bootenberg soporta multilinguaje? No, no. Es broma, es broma. Una de las cosas que estuve viendo es el tema de gestión de galerías, de una sola galería en varios multisitios. ¿Tú has visto algo? Sí, 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 es posible, es posible, sí se puede configurar, sí. O sea, tú, por norma general o por configuración básica, digamos que se clona todo, ¿vale? Se clona las imágenes, los textos, las páginas, sí, pero te digo eso, que hay esa opción, existe esa opción, ¿vale? Incluso hay un plugin que te lo hace, ¿vale? Y mola mucho si son las páginas idénticas, ¿no? Diferentes idiomas, pero si vas a utilizar las mismas fotos y para subirlas otra vez y otra vez y otra vez, pues mira, hace referencia. Me encanta que me hagas esa pregunta. A ver, yo estaba pensando, ¡pum! Un poco, estaba pensando poco. Todo el tema del lío este que has contado, ¿eh? Luego, joder, no me cuesta expresarme. A ver, en la parte de atrás, o sea, en las carpetitas, ¿qué te arma? Un portfres por cada sitio, o sea, yo digo, los temas hijos, ¿dónde los meto? Los temas hijos van en, o sea, el Wordpress, el Wordpress, la estructura de carpetas es la misma. Sí que añade más dentro de, dentro de un log así y así, añade más por cada sitio, pero la estructura de Wordpress es el mismo, eso hay un Wordpress, ¿vale? Tienes un WP content, tu uno lo incluides, tienes, eso es lo mismo, ¿vale? Pero la carpeta de DM, y si yo quiero, temas hijos, o sea, es el mismo tema padre, y quiero hacer, ¿te invitas hijos? ¿Te invitas hijos? Claro, si lo meto en esa carpeta, el hijo, pero me lo dice ya, ¿cómo hago? para hacer temas hijitos distintos. No, pues tú haces todos los temas hijitos que tú quieras, es, además, además, mira, un consejo que se me ha olvidado comentar, esta es buena idea, si utilizáis esto, en la configuración de cada site, cambiarle los colorines, ¿vale? Porque no sabes, a veces, en qué site estás, ¿vale? No me acuerdo. Ah, temas hijos, sí, a ver, si tú tienes un tema, ¿vale? Tú tienes un tema, un tema que se llama, sí, pero tienes una carpeta de temas, tienes un tema, ¿vale? Que digamos que va a ser el padre de todos los hijitos estos. Vale. Hola, es un tema, 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 es un tema. Vale, el parent. Entonces, luego tú creas todos los child themes que quieras. ¿No? O sea, no, no, eso no hay problema, no hay ningún problema con eso. Luego tú puedes... Hombre, ponme un poquito más, un poco más, que tenga, no sé, si vas a hacer pa idiomas, pues español, inglés, tal, ¿vale? Pero bueno, o si quieres poner uno, cuatro, ¿vale? dentro de cada uno, le digo, nuestro padre es este. sí, pero son cada uno de ellos, ¿eh? Cada uno de ellos. Bueno, gracias a todos por vuestras preguntas y asistencia. Ahora, antes de nada, os subís al track de arriba, ¿vale? Para asistir a la charla de cierre, un poco de cierre, del pre-after party y toda la información. Entonces, subid, por favor. Gracias.